Bien, gracias, retornemos a los sectores de los, ya los proyectos, quienes van a ser parte importante de esta marcha, mega marcha, ya está Luis, vamos a ir con Luis, hola como está, estamos en vivo, volvemos contigo. Por aquí les apoyamos a los guayas de los Parañidos, para un futuro mejor, aunque el rojo, que no ire bien, nos mandan los trajes así, que nos apoyan y no saben pensar en el futuro más allá, un buen estado constantemente, Como presidente, presidente de la CERN, estoy apoyando a la buena buena saqueada, como compañero, como compañero, presidente de la CERN, que no hay una buena pampa, no hay una buena pampa. Es muy buena, es un poco muy lloroso, lo cual es muy importante, no va a ganar ningún partido, no va a ganar, no va a ganar, no va a ganar, no va a ganar ningún partido, porque lamentablemente las personas que se están sustentísimas son esclavos del sistema, pero nos vamos a empoderar a la gente, que se den cuenta y que despierte, hasta luego nos vamos a ganar, así como vengan, compañero, nosotros les estoy diciendo, yo no voy a acordar de mí, compañero. Muy bien, perfecto, así estamos listos. Vamos Luis, ahora sí comenzamos, ¿no? Bueno, hay que esperar que vengan las 11 presentaciones, estamos esperando un momento oportuno para ir a la Plaza 25. Perfecto, muy bien, Luis Alandi también, ya estamos esperando, indica él a las distintas sesiones que van por una parte de esta mega marcha que va a partir desde la procedura de este lado. Bueno, esperamos, estamos a nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos en vivo y directo desde la capital de América. Ahí hay mucha gente que se ha apostado, vamos a ver si vamos o no a iniciar, pero vamos a hacerle minutos más. Esperamos, saludamos a Carlos Ortuño en la ciudad de Santa Cruz, vamos a planos secuencias 5.0 a Víctor, Jorge, también deseamos que se recupere con Tito, él ha sido asociado en la profesión quirúrgica, pero esperamos la mejor energía para que él pueda volver en cualquier momento hacia el que se ha apostado en Tito y no volver a comer la comunicación y vivir directo desde distintos puntos del país. Así que nos ayudamos a que están atrás, a los amigos que están bien, a Reyes, a Saquiela, a Luis Osvaldo, espero la gente linda, que nos vamos a enseñar, nosotros, les decimos que vamos a estar siempre con Sanchez con este tipo de transmisiones en vivo y directo y que nos viene una ciudad inmortente, pues, la entrada de la Generalitat de Guadalupe. Y a mi compañero, un mensaje más al pueblo que quiero dar. Perfecto, ahora adelante. Ya bueno, yo les decía a todos, a todos los padres de familia que empoderen a sus hijos, denles confianza, denles aliento. Eso les quiero decir. Oye, perfecto. Ahí está otro de los compañeros de familia, un asesor de independiente de Sanchez aquí en el sector de Garotero. Vamos a hablar de coches de Sanchez. Muy buen día. ¿Qué canal es? ¿Qué canal es? ¿Qué canal es? ¿Por qué yo le decidí o quisiera hablar a todos los artistas, 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 lo que mierda? O sea, ¿cómo lo van a tirar? Ahí, disculpenme. ¿Cómo le van a tirar así la bandera, señor? Bueno, me disculpen, me disculpen. Hay gente que no corrige su vocabulario al hablar y, lamentablemente, les digo que no tienen un poco de cuidado, un poco de respeto por nuestra bandera boliviana. Y eso es lo que está pasando para ver. Claro que sí, vamos a ir viendo ahí. Están los mototaxis de Villa están listos para iniciar esta caravana de la mega caravana que se ha organizado por parte de los autoconvocados en la capital blanca de Villa. Aquí podemos ver, las motitos también están ya listos para iniciar este gran recorrido y lograr el objetivo que se ha querido, que el cambio sea positivo en las nuevas elecciones que se avecinan en nuestro país. No creemos que suceda, obviamente, lo que ha significado y está significando en Colombia, en Venezuela, con nuevas elecciones. Obviamente, eso no trae ningún beneficio, más al contrario, cada día hay enfrentamientos entre las distintas clases sociales en ese hermano país, como es Venezuela y Colombia. Así estamos esperando justamente a que la gente se vaya reuniendo por acá para que Ginis y esta mega caravana que se haya convocado con mucha animación y con los distintos sectores. Quiero no permitirse eso. Estamos en vivo y directo desde la capital blanca de América. Entramos a través del canal de la cultura 16 años informando. 16 años sin color político, pero sigo de información oportuna y es el lugar de los censos.